Después de Haití y de Brasil, Colombia es el país más desigual de América Latina. Según el Centro Estadístico Nacional, aquí la mitad de las mujeres colombianas en edad de trabajar están fuera de la fuerza laboral. Muchas otras sobreviven de actividades que apenas suplen las necesidades básicas. Sin embargo, en este país, en medio del machismo y de otras múltiples violencias, brillan silenciosamente estrellas que muestran otras posibilidades. Esta es la historia de Sandra Melisa Torres, vendedora de insumos eléctricos quien vive en una de las zonas más pobres de Medellín. Un día, por casualidad, Sandra Melisa encontró un equipo de producción cinematográfica que visitaba su barrio. Buscaban una actriz que encarnara a Amparo, el personaje principal del largometraje de Simón Mesa, reconocido cineasta colombiano. Mesa estaba decidido a narrar en una ficción cómo el ejército colombiano durante años reclutó forzosamente jóvenes en las calles del país para llevarlos a combatir en la guerra contra la insurgencia. ¡Sáquenme, muchachos! Para evitarlo, madres de clases populares se veían obligadas a alimentar una red de corrupción en el ejército y así evitar que sus hijos prestaran el servicio militar. Sandra Melisa Torres presentó el casting y fue la elegida como protagonista de la película Amparo seleccionada para estrenarse en el Festival de Cine de Cannes. Allí, la madre, la vendedora, la mujer que jamás había actuado haría historia para el cine colombiano. Sandra Melisa Torres fue reconocida con el premio Revelación a mejor actriz en la semana de la crítica del Festival de Cine más importante del mundo. Y gracias a ellos y gracias a ustedes y a la semana por la Semana de la Crítica por darme este premio. Hoy en Fuerza Latina, como cuando nadie lo espera y solo unos pocos visionarios lo imaginan, surge en Colombia una estrella. Yo nací en Sabana Larga. Mis padres eran recoletores de café. Emigraron a la ciudad. Como para buscar una mejor vida. Vida para sus hijos, porque no era solamente yo, sino que éramos ocho hermanos en ese entonces. Y entonces mi mamá y mi padre hicieron pues como una casa de tejas, hojas de zinc, plástico. Y entonces hicieron algo así y así nos metimos todos juntos ahí. Tu mamá era empleada del servicio, como se dice en Colombia, atendiendo a una señora. Sí, señora. Mi mamá nos tocó como dejarlos cuidando unos con otros, nosotros mismos, y se fue a trabajar en una casa interna, una casa familia. Entonces ahí ya mi mamá con eso sobrevivíamos. Y entonces mi papá venía y antes había que mandarle plata, había como una carga más para mi madre. Sandra, ¿cómo logras ayudarle a tu mamá? Yo comienzo, por ahí yo escucho que hay unas niñas que venden chicles. Entre esas eran unas primas mías. Y entonces yo era como que, yo nunca había salido al centro. Y entonces ellas me decían, no, pero miran, ustedes ahí a su mamá necesita ayudas. Y me fui, me fui con ellas, nos íbamos los sábados. Nos íbamos por el parque San Antonio, íbamos a vender los chicles. Y ya llevaba un barrio, un tiempito ahí vendiendo. Mi mamá no le agradaba mucho, no le agradaba. Es que era peligroso, me imagino una niña de nueve años vendiendo en la calle. Claro, y tanto peligro que hay, tanta gente tan malvada que hay. Entonces mi papá decía, esa muchachita, póngale cuidado que después nos va a salir embarazada. Dicho y hecho, a los 15 años en embarazo, decides formar un hogar. Sí, él llegaba, Vanegas. ¿Le dices a tu esposo? Sí. Y entonces yo en vez de preocuparme, como que, o ponerme a llorar, ay no, mire, o sea, el problema que se venía, porque literalmente me iban a pegar, en la casa. Y más que, mi familia es cristiana, pero no, nada, yo me puse así en el espejo y me miraba, y me miraba así como en foto, hasta inflaba la barriga, y decía yo, ay, me veo bonita en embarazo. Y nace Juan José, un niño hermoso, que conocimos, súper especial. Tú conoces a Doña Beatriz. Sí. Doña Beatriz, por diferentes circunstancias, te ofrece el que es como oficialmente tu primer trabajo. ¿Qué trabajo te dio Doña Beatriz? Eso es un almacén de eléctricos, industriales y residenciales. Yo solamente estudié como hasta sexto, y ya, no seguí estudiando más. Y entonces ella me dijo como que, no, sé tan joven, tan bonita, porque yo llegué a la edad de 18 años, donde ella. Entonces me dijo, no, si está muy joven, está muy bonita, póngase a estudiar. Y yo como por pena le decía como que, no, ya eso, ya ahorita le estudio, ¿para qué? Y entonces me decía como que, no señorita, qué pena con usted, pero se pone a estudiar, busca colegio, que yo le doy a usted la oportunidad de que trabaje y estudie. Sandra Melissa es una niña muy curiosa, es muy pilosa. Yo le hice la entrevista y tres o cuatro días la ensayé y vi que era muy activa y eso, y ahí mismo, por eso la contraté. Sandra Melissa no conocía nada, ni nada, que era un contactor, que era un térmico, que era un cable. Ella, con la primera explicación que le di, la de eso, ella fue eso, la puse más o menos a que limpiara las cosas y las mirara y me preguntara. Y ella fue aprendiendo así, pero muy rápido. Y todo lo que ella veía me lo iba preguntando, pero ella se demoró para eso que, nada, yo le pongo por ahí seis meses, ella fue pilosa y los productos son más de cuatro, cinco, siete mil productos que tenemos nosotros acá. Pero ella sí fue muy rápido para que aprendiera. Pero ha sido muy buena la relación entre las dos, llevamos muchos años aparte de ser la empleada, una amistad bonita. Logras sacar, pues, tu hogar adelante, trabajando con doña Beatriz, te conviertes en una profesional de los temas eléctricos y vuelves a quedar en embarazo de Emiliano. Emiliano. Fue algo muy duro, muy duro porque, o sea, es una bendición de Dios, pero al mismo tiempo era algo que no lo esperaba, no estábamos en planes ni a futuro, ni en su momento. Y la verdad fue algo... Fue una gran sorpresa. Sí, sí, la verdad es un amor maravilloso y Juan José también lo quiere mucho. Vas un día a una reunión de un sobrinito en la guardería y te encuentras que están haciendo un casting. ¿Cómo sucede? Bueno, yo estaba yendo a la reunión y me encontré con un muchacho que tenía una cámara y él está diciendo que está buscando a las Amparos. Entonces me dijo, sí, estamos haciendo un casting, estamos buscando a las Amparos y entonces estamos buscando a la protagonista y es para hacer una película de cine. Y yo de cine y ahí me dijo, ¡guau, guau, me puse a... porque yo no creía por ahí en ese barrio. Pues, no. ¿Tú sabías que era un casting? O sea, ¿más o menos habías escuchado? No. ¿Tú con tu chiquito de dos años ahí directo a tu madre? Sí, yo fui con Emiliano. Y entonces yo llegué y lo miré y yo me puedo presentar. Y entonces fui y me le acerqué. Le dije, ven, yo me puedo presentar. Y entonces me dijo, claro que sí, ¿cuántos años tiene usted? Y entonces yo le dije a la verdad y me dijo, pues que, ¡ay, no! Usted no nos aplica porque es que tiene que ser de 30 años para arriba. Y yo, ¡ay, cómo es ese muchacho! ¡No, venga! Usted sigue, sabiendo que... O sea, usted pasa por ahí y yo lo traje acá de donde están todas las muchachas y usted no me va a hacer el casting a mí. Y entonces se reía como que, ¡ay, María, muchacho! ¡Qué malo! Entonces me decía como que, bueno, hágale pues. Sandra Melisa Torres Pineda. ¿Cuántos años tienes, Sandra? Tengo 29. ¿Cuánto mide? Como 1,60. 1, sí, 1,60. ¿Eres feliz? Sí, sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, bueno, se me dio la oportunidad. Yo me presenté con mi bebé y solamente era el nombre, la dirección, teléfono y así y ya. Yo veo, pues, fácil. Pues, ahí en el momento. Y después te vuelven a llamar. Y después me volvieron a llamar como a los 20 días. Y me decían, ¡ay, me gané el castigo! Pues yo creía que ya me lo había ganado. Yo, ¡ay, me gané el castigo! ¡Qué rico, qué rico! Yo fui. Cuando no, me hicieron otro castigo. ¿Una prueba? Como una... Exactamente, una prueba. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo le va a venir? ¿Está bien? Ah, bien, ¿qué es el señor? Don Pedro, ¿será que usted me puede hacer un favor y me puede prestar? Sí, ¿qué es? ¿qué es el señor? Don Pedro, yo... Se ve que me venía para... No, don Pedro, yo 20 mil besitos. Yo después se los pago. Yo sé que te veo, pero no, hágale tranquilo, que yo en mí comienzo a trabajar. Yo de una se lo pago todo. ¿Cuántos días de trabajar? ¿Feliz? Sandra, ¿quedas seleccionada entre más o menos 77 actrices, 77 mujeres? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Qué era lo más difícil del rodaje? Como le parece que estábamos grabando y Karen es muy avispada. Karen todas se las coge de una. Entonces... ¿Karen es quién? Mi hija, en la película. Ajá. Sí. Entonces, pero yo estaba confiada, yo estaba tranquila porque yo ya toda me la sabía. Claro. Pues yo ya tenía... El libreto aprendido. Sí. Entonces yo iba confiaba, normal, y se me olvidó. Y yo como que, eh, pero tan raro decir, yo me lo sé. Y yo, no, volvamos otra vez a ensayar. Pues yo tranquila, normal. Y volví otra vez y me equivocaba. Yo, pero ¿por qué me equivoco? Fueron como por dos, tres veces. Entonces Karen llegó y dijo como que, no, mira, eh, yo estoy, yo estoy muy cansada que se lo aprenda ella. Yo ya me lo sé. Pero me dijo delante de todos. Estaba perdiendo la paciencia. Exacto. Y entonces yo llegué como que, ay, no, y esta niña, ay, qué vergüenza. Y una niña haciéndome eso, y ya, y no. Pero bueno, listo. Yo dije yo, no, no, mi amor, tranquila, vamos, ensayamos esta última y ya. Y yo le hablaba así a la niña como, esta última y ya. Pero ya, ya, esta vez sí, sí, lo voy a hacer bien. Porque cuando entra al baño que se refumbra, el lágrima. Ayuda. Y ya, no, lo voy a hacer. ¿Y cómo reaccionaba Simón? No, súper lindos, todos, todos. Lo que le digo, yo encontré un, un grupo tan lindo con un apoyo, o sea, incondicional. Y fue maravilloso porque ellos mismos me decían, no, Sandra, lo estás haciendo muy bien. mira, y en ese momento de bloqueo, ellos no como que, bueno, listo, no, es que estamos ensayando, hay que hacerle, estamos contra el tiempo, mira, no, nada. Ellos fueron muy flexibles conmigo y me entendieron y antes como que, no, hoy no ensayemos y comenzó así. Tú dices que Simón es un crack. Sí. Ok. Porque de esa mente, de esa fuerza, todo lo que tiene, o sea, él calculó, maquinó, imaginó, todas esas cosas desde tanto tiempo porque yo creía que, bueno, lo escribió, y ya, no, eso viene un proceso como, tengo entendido como de cinco años y yo como que, Simón, hacer eso y mire los resultados, hermosos, maravillosos, porque por él y por ese grupo fue que se, se juntó esa historia. Claro, sí, y se pudo lograr y hacer lo que ellos querían y lo que Simón quería que, saliera. Sí. Yo no vi a Sandra tampoco como que es la vida de ella que voy a tomar, ella es una actriz, hizo, hizo un trabajo como actriz en una película, eso, eso fue lo que Sandra hizo. Ella tiene unas habilidades que tal vez nunca había actuado pero tiene unas habilidades. En Colombia también por la, como, digamos, vivimos un país con una informalidad tan enorme que mucha gente inclusive no se pregunta, no llegó a preguntarse qué quiere hacer en la vida en realidad. Pero digamos, al abrir el casting a todas esas posibilidades principalmente es encontrar a una persona que tenga una habilidad para hacer la cámara invisible, para no sentirse internada frente a la cámara y que tenga unos elementos en sus físicos, estéticos que sean poderosos y al mismo tiempo unas maneras de hablar, de ser, de moverse. Es algo inclusive muy técnico también, ¿cierto? Claro, la mayoría de personas que vimos no habían actuado pero también vimos actrices. O sea, no se trataba de limitar y en últimas el nivel de verdad por así decirlo que alcanza a alguien como Sandra es enorme. Tuvimos como cinco amparos y no es que una fuera mejor que otra, simplemente cada una era una película distinta. Entonces era decidir un poco quién era la forma, cuál era la textura de la película y al final Sandra le da la textura porque digamos en la película se ve que el rostro de Amparo es fundamental en toda la película. Santiago, ¿dónde salías? No sé, no lo he visto. Sandra, ¿qué era lo más difícil de interpretar a Amparo? Como era ella, así tal cual. La forma de ser, porque por ejemplo somos dos polos opuestos. Claro. Sandra es con una risa a toda hora es así y habla con todo el mundo. Sí, tú eres por alegría. Sí, y lo que pienso lo digo y bueno, de pronto a veces me equivoco y como que la embarré, pero lo digo y como que ay, disculpe y dice acá me Amparo siempre es como más seria, más callada, habla lo preciso y solamente como lo que es y ya. Sandra, en algún momento te pusiste o sentiste lo que de verdad podría sentir Amparo. Amparo es una mujer que está batallando en medio de una humildad extrema porque no se lleven a su hijo al servicio militar en Colombia. Te tocaba cerrar los ojos e imaginar que se estaban llevando a Emiliano o a Juan José. Hay algo muy particular que pasó en Sabana Larga hace muchos años que le tocó a mis hermanas. Yo tengo dos hermanas que todavía viven por allá. Entonces, a ellos les tocó un desplazamiento con niños y no como que, bueno, cojamos lo que más necesitemos y todo eso. No, como pudieron salir y entonces fue algo muy duro. Entonces, en lo de Amparo con su lucha, con todo eso. Entonces, me ponía a pensar en lo que habían vivido tus hermanas. Lo que habían vivido mis hermanas, lo que vivió mi mamá, mi papá. Cuando en ese de Sabana Larga, también cuando se vinieron, que estábamos muy pequeños con todos esos hijos. Entonces, en todo eso me ponía a pensar. Sandra, graban la película, el rodaje vive en esos momentos que nos describes y un día te llama, no sé si fue el productor, el director, el director de actores y te dice quedamos seleccionados en el festival de cine de Cannes. ¿Qué entendiste cuando te dijeron eso? No, él solamente me dijo que iba a ver un festival, pero no, no, pues no, no me explicó cómo miran, igual si me lo hubiera explicado tampoco lo hubiera entendido. Es muy hermoso esa honestidad. O sea, sí, estaba, o sea, estaban hablando del festival de cine más importante del mundo. Sí. Donde llegan los actores, las actrices y los directores más importantes del mundo. Y a ti te estaban haciendo el pasaporte y tú estabas contenta porque ibas a conocer el mar. Claro, yo estaba como, uy, no, y al otro lado, entonces yo era como que, ay, creo que cómo será, o sea, como conocer las otras culturas y todo, y yo, ay, qué rico, qué maravilla. Y iba y le decía a mis hermanas y todo, como que, ay, cuando el pasaporte, ya tengo pasaporte. ¿Ya voy a tener pasaporte? Nunca, no tenía pasaporte, nunca había montado un avión, nunca había viajado así. Chachán, llegó. Hola. Hola. Llegaste a París. Ay, sí, qué maravilla. ¿Cuántos vestidos llevas? Llevé como cinco vestidos, más o menos, pero aparte, también, Simón y todo su... ¿Y la producción? Sí, toda la producción, también llevan unos vestidos, llevaron varios, ellos también, alrededor, más o menos, como de cuatro o cinco vestidos también. O sea, ibas como con diez vestidos para el festival de canes. Sí, entonces yo podía escoger como ese y ahí. Tú empezaste a ver que estabas en algo muy importante, hubo cosas, cámaras, algo que te hizo decir, guau, yo estoy en algo que el mundo entero está mirando. Sí, porque mira que cuando yo llegué, varios me felicitaban, pero yo pensaba que era como algo de cortesía, normal, yo pensaba que era como, y yo, ay, sí, gracias, gracias. ¿Que eso se lo hacían a todo el mundo? Sí. Claro. Cuando ya después comencé como a mirar y cámaras y todo eso por todos lados y Simón me decía, miren, aquí es donde vienen los grandes artistas, donde ese, donde aquello, y yo como que, ay Dios, yo en donde estoy parada, y yo, y yo, ay, no, qué maravilla. Cuando me llegué, otro me dice, estás en canes, y yo como que, canes, sí, en canes. Yo pensaba como que, qué rico que mi familia, estuviera ahí, que me estuvieran viendo, que ellos vieran otras culturas, que vieran que es maravilloso, es súper lindo, es muy, muy, muy bonito, y entonces yo quería como que viera, y no, y todo, las cámaras por todos lados, y todo, es algo, y el mar, no. Como tan bonito, canes, como el mar. Entonces yo miraba que ahí había como, varios, que se iban entregando, esos, reconocimientos, y todo eso. Entonces tenían bar, sí, entonces tenían bar, entonces yo estaba mirando, yo, ay, ahí hay bar, entonces yo decía, no, eso es para todos, y yo, ay, cuando se acabaron, ay, se acabaron, ay, no ganamos uno de esos, ya, bueno, ya acabaron. Cuando me dicen, Simón, que es que, ya van a decir, lo de la mejor atracción, y yo, así, y entonces me dijo, sí, ya van a, y entonces Simón comenzó ahí a grabar. We wanted to reward the performance of an actress who breathed life into a strong character while remaining understated, simple and dignified. A wonderful interpretation and an equally wonderful film. Y entonces, en el momento que él comenzó a grabar así, yo estaba pensando y yo, ay, qué rico, imagínate, apenas digan mi nombre. Cuando yo dije así, qué rico, de apenas digan mi nombre, yo lo escuché. And it goes to Sandra Emilia. Pero yo, pero yo decía como que, ¿será que yo sí lo escuché? O fue, mire que ahí en el video se ve como yo ahí como sentada como, como sin, sin creerlo, como anonadada. Y, y Juan Sarmiento me decía, párate, ve, ve, y yo, ay, es que es verdad. Y fue verdad. Claro, y fue verdad, pero yo creía que era que yo misma lo dije como con tanta... Que te lo estabas imaginando. Sí, que me lo estabas imaginando. Entonces yo dije yo, bueno, listo. Y yo caminaba, pero yo parecía como si fuera por el aire, yo iba como que... Y las cámaras disparándose, y cámaras de televisión de todo el mundo. Y todo el mundo aplaudiendo. Y Sandra, ¿qué entendías en ese instante que te estabas ganando un premio, que actrices que han estudiado, que han esperado, que han actuado en decenas, de películas, se lo sueñan, y te lo ganaste tú? A mí me lo dijeron, me lo explicaron, me lo... Como que ni se está con plastilina. Porque como lo que le digo, yo no asimilaba, yo era como que... O sea, yo creía que eso era algo muy normal de todo el que hace las novelas, el cine, el cine, la película, todo, 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 yo pensaba que eran todos esos puntos que habían que hacer. Que era el camino, normal. Que era el camino, sí. Sandra, entonces te ganas el premio, vives un sueño, te explican hasta con plastilina, que has logrado lo que miles de actrices en el mundo no habían logrado, y regresas a Medellín. ¿Qué hiciste con la plata de la película? Toda la invertí en mi casa. Bueno, con ese compré puertas, ventanas, el baño, el chapé. ¿Pusiste baño? Ah, el chapé del baño. Sí, todavía le volteé un poquito, pero está hermoso, está lindo. Pusiste las ventanas, la puerta también. Quería hacer como clóser, pero o era el clóser, o era la cocina, y yo no, mejor la cocina. ¿Y cómo te proyectas? ¿Vas a seguir tu carrera de actriz? ¿O quieres seguir profesionalizándote en ventas? ¿Qué sueñas? Bueno, la verdad, ahorita que veo este camino, es algo bonito, y es algo que me gustaría como seguir. ¿Cuál es el aprendizaje como mujer más significativo, que te ha dejado esta experiencia? Bueno, ante todo, la humildad, y tener buenos sentimientos, porque de nada, siempre usted ser bien humilde, y todo eso, y diciéndole mal a la otra. Bueno, Sandra, muchísimas gracias, ojalá, como tú dices, se abran muchas puertas en el mundo de la televisión, y aún mucho mejor en el mundo del cine, porque tú ya entraste a este universo por la puerta grande, y por la más grande que existe en el gremio. Felicitaciones por lo que lograste, y felicitaciones por quien eres. Muchas gracias, y muchas gracias nuevamente le digo por invitarme, y por estar aquí con ustedes, y no, que Dios los bendiga. No.